Oigan y siguiendo con los amores de Luis Miguel, en la serie se retrató que supuestamente el cantante mantuvo una relación con Patti Manterola y que acá dice indignó, pues bueno durante su época, obviamente en la época de Garibaldi, pero esto fue real o no, nosotros se lo preguntamos a Charlie López y esto es lo que dice. Fue a principios de los 90 cuando el grupo Garibaldi se encontró en la cima del éxito y que los integrantes convivían con otras estrellas de la época, como Luis Miguel. Si lo vimos varias veces, como él viajaba en su avión y nosotros también traíamos dos Little Jets que viajábamos nosotros también en aviones particulares, siempre nos topábamos y nos subíamos a su avión a platicar, sobre todo Patti, Pilar y yo, nos trataba muy bien Luis Miguel y eso de decir a mi amigo no, no era mi amigo, pero nos trató muy bien un tipazo, es una estrella para mí, es la de los cantantes que hay, indudablemente el mejor que hay que tenemos. Pero acaso Charlie fue testigo del romance que vivió Luis Miguel con Patricia Manterola y el cual recientemente habrá sido retratado en la serie biográfica del intérprete. Yo no vi ningún romance mi amor, era amistad, en ese momento Patti tenía pareja, era Javier, pero nunca vi nada, yo en lo personal nunca vi nada, nada en lo personal Patti y Luis Miguel nunca lo vi, o sea siempre fue muy plan de cuartes, de amigos, de hola cómo están, dónde van, qué van a hacer, o sea muy amable él siempre, pero nunca fue en plan de que tuviera onda con ella, jamás yo lo vi, jamás, y lo vimos no una, muchas veces. López además asegura que Patti nunca tuvo una relación con Cristian Castro, como se retrató en dicha serie. No, jamás, más con Cristian Castro jamás, eso sí te lo digo con seguridad, Cristian Castro también es amigo y era amigo porque vivía en el mismo departamento de Pilar Montenegro cuando vivía con Jorge Reynoso en Miami, y fuimos a cenar dos o tres veces con Vero y con Cristian a su departamento, pero nunca tuvo nada que ver Cristian con Patti, jamás tuvo nada que ver, la verdad yo nunca vi nada extraño, y más ahora, cuando Patti es una mujer ya casada y con hijos, no valdría la pena ni tocar ese tema, no sé por qué lo hace Luis Miguel. Pues por si está en la época de mil novecientos noventa y tantos, por eso lo hace. Sí, ni Charlie lo hizo, no tienes razón, ay Charlie, te mando un beso, oye, fíjate, tenemos por ahí imágenes de cómo era Patti Manterona, por ahí en esa época de Viña del Mar, donde la retratan supuestamente. Te pones a ver a cada una, Patti era como el prototipo específico de Luis Miguel, porque pues tenías a Pilar que era más menudita, que no le conocemos a Luis Miguel, mujer así de menudita. La misma Patti lo admitió, ella dijo que tuvieron una relación intermitente cuando terminaba ella con que en paz descanse Javier Ortiz y volvía en esos inters, ella andaba con Luis Miguel, ella traía esa situación amorosa. Que le hablaba y entonces, pues de repente se iban de romance y ya cada cosa, pero yo no sé qué le molestó, pues al control. ¿A quién? O sea, yo creo que a Patti, mira, mira. ¿A quién, a quién? A Patti, o sea, esta escena, vuelvo a lo mismo, la escena del cargadón en el estudio, pues es normal, hay que, cuántos años tenían, la hormona estaba agotada y no, todos le ponemos, todos, yo creo. Todos le podremos poner, pero que te anden exhibiendo, de qué manera te le andas poniendo nuestra palabra. Obviamente, es una interpretación pasional, yo creo que donde se enojó es cuando le dice de no vayas a ver a Michelle, porque ahí ya se ve una mala persona. Ninguna, ninguna de las cosas que le exponen a ella son legales, no firmó ningún permiso, no cobró ninguna lanita, están lucrando con parte de esto. Pero también, mira, ¿cómo demuestra? ¿Tú crees que es ella? Yo también, pero... Es la de que me gusta de demostrar que es exactamente ella, porque sabemos que los tiempos en la serie, pues no son cronológicamente como fueron en la vida real. Ahora imagínate que vayan los juzgados a decir, ay, no, a mí cuando me cargó apreté la doino y el sol. Ah, bueno, ahora, esto que dijo ella en esta carta, híjole, creo que si la lee, Guillermo Pou se hubiera reído mucho porque dio explicaciones no pedidas. ¿Pero en cuál carta? En esta carta que ella hace este comunicado a todo el público diciendo, yo no fui, yo estuve, se mostró, no tenía que haber hecho nada de eso, déjalo pasar. Porque entonces dijimos, entonces, ¿qué es ella? Está muy indigna. Oh, ya, mira cómo se contradice, primero la está atacando, la defiende, después la ataca, por fin, se defiende o no. ¿Sabes qué? Fue un ataque, sí, todo el mundo se fue contra ella y sí, me imagino que dices, quiero aclarar esto y bueno, con un comunicado de prensa se arregla muy fácilmente. Sí, porque tiene hijos y todo y esposo, pero lo mismo, pues el esposo cree que ya tenía su carrera, mi pati, pues ya, amores, tantos amores, tanta belleza, pues ya tenía por qué. Ay, no, Lalo, no, no, no está padre. Necesito a Gustavo para que me dé réplica. Me disfruten su fin de semana. Ay, es viernes, sí, sí, nos esperamos el lunes. Renata Cruz.